¡Hola, hola, familia! ¿Cómo están? Yo estoy supremamente feliz porque el día de hoy estará con nosotros Mario Bautista, Sofía Reyes y Chumel Torres. Así que no se despeguen que empezamos con Tonight. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena, güey! O sea, sí parece... Así que la música. Ahora sí, bienvenidos a Tonight con Gabo, el brincolín Ramos. ¿Cómo estás? Oye, lo que pasa es que ahora... ¿Sí? Es que es un show personal, es un show VIP, ¿no? Tiene que durar, mira. Aquí así de... No, estaba en el flor así. Como Nicole Kidman, así de... ¡Ah, emocionado! Por Jurka, también por las uñas. No se puede ni así. O como José José, ¿no? Que él así... ¡Ah! Por favor. Así todo. Gracias. A tu nada, mi querido Gabo. Píjale a Tomis, oye, ya 2021... Muy feliz. ¿Para cuándo el disco, por favor? Venimos de así hace tres años. Para el 2046. 2046. No, yo creo que salen dos rolitas antes de que acabe el año y febrero ya, por lo menos un EP. Ok, perfecto. Ahí está. Sí, ya disco completo ya, como que... Mínimo, ¿no? Todo ya es digital, ¿no? Me encanta, muy bien. Y también, ¿alguien que es mil por ciento digital? Y... ¡Vámonos con ustedes, Nani Gwichel! Yo escuché pelo, espero con ansias, quiero que lo sepan. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, andas muy coreana, japonesa... Oye, ya estoy más en la dita del K-pop. K-pop-er. Que mueva la boca, yo le hago el doble. A ver, mueve la boca, él va a hablar como tú. Ajá. Que iba al Museo Sumaya, ¿verdad? Que iba al Museo Sumaya con Carlos Slim. Oye, muy padre. Nani Gwichel va a hacer un gran show en todo lo que nos dijiste. Oye, qué invitadas tenemos el día de hoy. ¿De qué manera de iniciar el año? Estamos de gala, estamos de gala. Eso. Oye, y nada más le digo que Sofía Reyes... No. Ya grabamos esa entrevista, la van a ver el día de hoy. Es una entrevista única. Es una entrevista única, exclusiva. Sofía Reyes está en un modo como nunca. Ya la viste, la tendremos acá en Tunnel. Eso. En exclusiva. Sí. Pues bueno, yo me voy a sentar. Venga, bienvenida, Danique Gwichel. Me voy a sentar en un barcito. Y sí, es una locura porque ya llegó enero, ¿no? Ya llegó enero y la verdad, todo es como cuando repiten la misma temporada de Los Simpsons, así, porque estás viendo lo mismo una y otra vez. No cambió nada. No cambió nada del 2020. Todos pensamos que llegando el año nuevo, todo iba a cambiar. Y no, 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 todo sigue igual. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Así se repite y repite. Mira, cambió el año en el calendario, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Es como esa novia tóxica que no nos quiere dejar. Así anda este 2020. No, dámela a mí. Ven a mí. Danique, ¿tuviste novios tóxicos, acaso, alguna vez? ¿Novios tóxicos, Danique? Oye, sí. Intoxicados. Intoxicados, no, intoxicados. Haz de cuenta que hacía casting para el más tóxico. Seguimos usando en este 2020 cubrebocas para todos lados. Sí, eso sí. Creo que he gastado más en cubrebocas que en recargas para mi celular. O sea, ya hemos invertido mucho dinero en este nuevo accesorio de la nueva normalidad, que ya es la normalidad. O sea... O sea, los que tenemos barba ya no podemos lucirla. Ya no, no se puede. Es más, es ilegal traer barba ya para esta cuarentena. Ya, ¿verdad? Ya está nueva. La normalidad hay que cortarla. Sí, sí, sí. Si me lo mandan, sí. De hecho, ahora el cubrebocas es como las carcasas del celular, ¿no? Andas comprando todas de color para que combine. Ay, sí, mira esta. Ay, mira, tengo esta de piolín, ¿no? De piolín. Luego ves a tu mamá con su cubrebocas de Animal Print para el Zoom con las amigas, ¿no? Luego que con su cubrebocas Fuchsia para hacer sus aerobics, ¿no? No, hombre. Luego que su cubrebocas para lavar la ropa con el lavadero de Sebastián Rull impreso, ¿no? Así de, ¡ay, Sebastián Rull! Mira, y se pone un espejo enfrente, ¿no? Para ver. Ay, sí, ahora sí voy a terminar esta ropa. ¿Cómo no, Sebastián Rull? Y te tengo en la boca. Ay, te lo ando sabroseando. Ya se pone Botox, ¿eh? Sí, seguimos usando los tapetes sanitizadores para entrar a cualquier lugar en este 2021. ¿Ya en todos lados? Sí, ya no sabes quién es más hipócrita. O el tapete todo seco o tú fingiendo que te limpias los pies, ¿no? Oye, pero ya luego no tiene nada, ¿no? No, ya no. Tiene el agua de un ladito nada más, ¿no? Y unas bolitas blancas que hicieron para nada. ¿Qué las bolitas para qué? Yo veo las bolitas y sí le doy vuelta, ¿eh? Es un icel, es competir. O sea, trato de eliminarlas y no se eliminan. Ahí están las bolitas, como de acuario, ¿no? Bueno, todo en el planeta sigue igual. Mira, Omar Chaparro sigue chaparreando. Hijo de... Con sus intentos de películas junto a Marta y Gareda. O sea, siglo XXI y este señor no aprehende, ¿no? Que pare, por el amor de Dios. Maluma sigue diciendo que está muy lindo el Instagram donde posteas para que él lo vea, ¿no? Y sobre todo, sobre todas las cosas, las dinoquesadillas no pasan de moda. No, manches. Mis favoritas. Mira, es real, te juro. Quesadillas en forma de dinosaurio. ¿Cuánto carbohidrato? No, no. Y estas sí llevan queso, ¿eh? Bueno, no importa. Con quesadilla y no se me las cojo. Vale. Todo seguirá igual. De hecho, ese debía ser el gran eslogan del 2021. 2021. Todo seguirá igual. Ándale, la manteconcha también, ¿eh? Apenas fui y otra vez hay manteconcha. Obviamente, si algo cambia en este año, va a ser muy difícil que nos demos cuenta. O sea, traemos careta, guantes, cubrebocas. No lo vamos a dar cuenta, ¿no? Es como cuando llega tu novia y te dice, ¿qué me vas de diferente? ¿Qué me vas de diferente? Y te paraste. ¿Qué me vas de diferente? Y tú estás como imbécil, ¿no? Así, rascándote la cabeza. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Dios, ¿qué se hizo? Mándame una luz, ¿no? Y cometes el gran error, enorme error de decir, te cortaste el pelo. Y ella dice, me lo corté la semana pasada, idiota, ¿no? Error, pum, error. Hay que estar atento a todo, pobre él. Tienes que ser adivino, ¿eh? Ah, no, sí. ¿Con las mujeres? Bueno, de hecho, la otra vez, Danik se hizo el corte así, el fleco, y no me di cuenta hasta un mes después. Qué mala onda, Manu. Oigan, vámonos a los tuits de la semana. 2021 y seguimos con los mismos chistes. Mira, hashtag, este 2021 quiero cambiar de casa, de coche, de esposa, de trabajo, de vida. ¿Quién lo mandó? Alfredo Adame. Alfredo Adame, muy bien. Mira, contó su botellazo, ¿no? Ahí fue cuando le pusieron el tremendo macarrón. Hashtag, este 2021 quiero cambiar de nariz, cachetes, boca y pompis. ¿Quién lo dijo? Laura Voce. Laura Voce, muy bien. Ahí está. Yo pensé que era gomita la que le había dicho. O sea, iba como por ahí. Este 2021 quiero cambiar de talla, me urge. Ya la triple XL ya me queda chica. Sí, ya. Esto lo mandó gomita, mi amor. O sea, ya la extra, extra, extra large ya le queda chica. O sea, imagínate qué talla tiene que usar. Talla Nicki Minaj, ¿no? No, 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 no puede ser. Ahora, Sánchez, párale. Pregúntale. Por favor. ¿Cuál es la pregunta, Dani? Mejor vámonos para ver cuál es la batalla tú, Naitén. ¡Uh! Ahí está NCT 2020 con Resonance. 2020. Upa. Tiene tantas subbandas ya. Y GOT7 con Last Piece. Y GOT7. Ay, yo creo que me voy por GOT7, ¿eh? Sí. Porque parece medio Karate Kid, ¿no? Lo que pude ver. ¿Y por qué son los únicos que yo conozco? Y aparte trae el pelo así tipo Alex Casas, ¿no? Todo ya de colores. O sea, ya no sabes qué pedazo de pelo es de Alex Casas y de la mamá. Porque luego ya tiene... Oye, pero ya se lo cambia cada semana, ¿eh? Y luego se asoma la mamá, ¿o qué? Sí, luego va a quedar como Imanol, ¿no? Que ya no va a tener trabajo porque no tiene... Oigan. No tiene pelo. Este... Imanol. ¡Chumel Torres! ¿Qué opinas de Chumel Torres, Dani? Ay, me encanta. ¿Sí? Sí. O sea, ¿sí tendrías ahí una relación con él? No, no, no hablo de ese tipo, me encanta. Ah, ok, no. Una amistad. Su contenido. Es de mis favoritos. Me refiere a una amistad. Relación amistosa. No hay que confundir, no hay que confundir. No son amigos, no se ponen de viaje juntos. Sí, nos tuvimos a Lola Palusa en Argentina y estuvo... ¡Uuuh! Que se repita. ¿Y quién pagaba la cena? ¿Tú o él? Oye, no se dicen marcas. No, no, no. No se decimos con una marca. Yo sí creo que es medio marrón, o sea, como que no me ha de eso. Ah, ok. Marrón de marrón. No, no, sí. No, no, espérate. Chumel Torres llega a tu night. ¡Uuh! Oye, aprovecho, últimas cinco preguntas, hablando de este 2020-2021. ¿Qué es lo más bizarro que hiciste en la cuarentena? Ya ves cuando se puso de modita. Bueno, al principio, principio de la cuarentena, de hacer este house party, que es como un Zoom, pero que juega conmigo, no sé qué. Yo, astral borracho, estaba con cinco amigas platicando, organizó una clase de yoga al día siguiente. Y yo así de, güey, que soy yo. Yo jamás he hecho yoga, pero, o sea, yo pienso que el yoga es así como que te mueves como el coche. No, no. Pero no. Entonces, digo, tú sabes que tu esposa te hace muchísimo que es un show. Obvio, obvio. De toda la vida. Entonces, bueno, yo hice, este, una organización de clase de yoga y me marcan al día siguiente y me dicen, güey, ¿qué p*** estamos todas aquí? Y yo, ¿de qué hablas? Ayer dijiste que quería hacer una... Y yo, ah, jalo. Me puse ahí un tapetito ahí en mi casa. Espérate, ojo. Entonces empezaba mi amiga dando la exposición, no sé qué, y llegamos a una que está, que se llama El Cuervo, y me salió, bro. O sea, ese que te paras así, y yo de, güey, no puedo hacer. Y me dice una amiga, güey, eres buenísimo en esto. Y yo de, dude, ¡soy un ebrio! O sea, no sé cómo es, pero ajá. Yo creo que eso fue lo más bizarro. Sí, definitivamente. ¿Cuántos días sin bañarse en la cuarentena? ¿Cuántos días máximo? No, máximo dos. Yo no sé de... ¿Dos? ¿Qué limpiecito? A veces me baño hasta dos veces, güey. Sí, sí. No sé la zona que vive, pero vive aquí en la ciudad de México. A Raquelite. Y tiene dish, ¿ok? Tiene dish. De verdad. Esto es TikTok Tonight. ¡Vamos! Vamos a ver qué tenemos esta semana. A ver, el primer TikTok, ¿de qué trata? Yo no los conozco. Desconozco lo que va a pasar. Tengo miedo, no me hagan responsable. Ay, ay, ay. Está haciendo ejercicio a una pierna. Y este, ¿qué? ¿Se ríe? ¡Ah, el va a tratar! ¡Ah, no, no, no! ¡Pobrecito! Y acá, otra vez, ¿no? Él va a hacer... Este ejercicio es muy complicado. Y él dijo, ¡ah, qué fácil es! Como de que no, yo puedo lograrlo, santo Dios. Se llama Yamal. Y, ¡pum! Terremoto. Se ve fácil. Seguramente se llama Yamal. ¿Tú puedes hacerlo, dale? Sí. A ver, a ver. Ah, que traigo pala. ¿Cómo es así? A ver, no, es así, mira. Primero, así. ¿Así? De rodillas. De rodillas. Agarra una pierna. Y te levantas con la que tienes acá de apoyo. ¡Ah, bueno! Ahí está. Ahí está. Y luego te haces el paso noventero. Así es. Ahí está. Ok, siguiente TikTok, por favor. Sí duele, ¿eh? ¡Chick, check, check! ¡Ay, se cayó! ¡Y pobrecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, no! Es que también, oye. La fuerza de gravedad, man. ¡La dejan solita! ¡Ay, para grabar el momento exacto de la caída, eh! Sí, no, la otra vez también esta cositas en el programa que hicimos acá. Se cayó. Se cayó, se cayó, se lastimó el diente. ¡Ay, no me gusta mucho! Se subió a una bici y que se me va para el piso. ¡Pobrecito! ¡Es que mi diente! No, no, ya no hables, ya vete para allá. Siguiente TikTok, por favor. ¡Qué mala onda, pobrecita! ¡Ay! Dando vueltas en el gimnasio de la calle, ¿no? Algo va a pasar. Algo va... No es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No, 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 no. ¡Wow! Los calzones. No, para. Oye, se ahorró la feria. Sapo ir con ellos. De hecho, se ahorró la feria de la feria. O sea, literal, le dio vueltas chido. Oye, ya en lugar de TikTok se aparece ahí caramba, ¿no? O si da risa o no da risa. ¿Qué onda? Ok. Es que la evolución de si da risa o no da risa. Ah, con razón. Sí, saludos al Mau. ¡Ay, caramba! Vámonos con la siguiente. Son los mejores tiktokers del mundo. A ver, a ver. Ah, mira. Si está el John. Ah, ese es el John. ¿Qué dice? Le pasa a mí una Carnation, ¿no? Sí. Le pasa a mí una Carnation. Ah, ya, con patrocinios y todo. Muy bien. Ay, habla muy bien inglés, de hecho. El niño. Una Carnation. ¿Qué le pasó? ¿Es el sí? A Carnation. No. A Carnation. ¿Qué onda con las clases de inglés? Es que las clases de inglés de la CEP, ¿qué onda? Oye, vamos a hacer un liquidation, ¿no? O sea, lo que van a hacer ellos ahorita. Ah, qué onda. Ay, no. Denles follow, denles follow, por favor. Oye, vamos a un corte rapidísimo. Sí, ya regresamos. Entra a Exa.tv. Ve las noticias más trending del día, de la mano de tus conductores favoritos. Y, por supuesto, todas las entrevistas exclusivas de tus artistas preferidos. David Guetta. Bravo, bravo. Estamos con The Killers. Prontito. Prontito. O sea, sí está ya cocinándose ya. Cuando quieras. Revive los mejores momentos de nuestros programas y escucha los podcast. ¿Qué esperas? Entra ya a Exa.tv. ¡Eso! Oye, tú, Mix. Ya tenemos la primer parte de la entrevista con la ganadora de Orgullo Mexicano. No, ya la estaba esperando yo. ¡Qué felicidad! Oye, aparte estaba en un lugar súper peculiar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues vamos a verlo, a ver cómo se puso la entrevista. Guapa, talentosa, regiomontana. Vamos a verla. Oye, Regiolandia. ¡Uh! Poniéndonos en alto. Sí, señor. Eso es todo. Pues bueno, ya está la primera parte, así que vamos a ver. Vamos a verla. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Así es, haciendo tu night. Yo desde casa y creo que es una de las entrevistas más originales, más originales y más reales de esta cuarentena, de este nuevo normalidad. Sofía Reyes desde el salón. ¿Cómo estás? ¡Uh! No, qué bueno. Aparte en este punto podría ser quien sea, ¿verdad? Con la mascarilla que no me puedo quitar aquí. Claro, o sea, nos pudiste haber puesto una. Con la amiga y mandar, hacer un phone. Quien sea. Quien sea. Pero quiero que sepas que estoy tranquila porque es contigo, Gabo. Me siento en confianza. ¡Ay, onda! Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Además, además de que te estás haciendo el pelo, te está haciendo como un casto para que los aliens no te absorban en los pensamientos, ¿no? ¿O qué es? Claro, claro. Es para eso. Ahorita me estoy como recargando. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna razón especial por este cambio de look que estás armando? ¿Viene una presentación nueva? La verdad que sí. La verdad que sí. Fíjate que como que siento, a mí me gusta mucho cambio de aires y cambio de, ¿sabes? Y como que siento en mí que quiero un cambio ya ahorita. A principios de la cuarentena me corté el fleco porque tenía ese mismo problema. Y me sentí muy bien y sigo con el mismo fleco, pero como que quiero ir a lo mejor un poquito más güera. No sé, estoy... Estamos aquí experimentando. A lo mejor le meto un color por ahí. ¡Bien! Pero sí, como que desperté en diciembre y pues necesito un cambio y aquí estamos. Mira, estaba viendo el video de Goofy parte 2 y creo que es uno de los videos más creativos de este 2020. O sea, tiene los colores, tiene los dos sets, están tan cerca, bueno, están en el mismo foro, pero no están tan cerca. Y tiene muchos colores. Yo rescataría el rosa o el azul para tu pelo. ¿Verdad? Sí, creo que me voy a ir por rosa hoy. De verdad que le decía a Mish, creo que es de mis videos favoritos. Creo que el equipo hizo un gran, gran trabajo. Ya había trabajado yo con Paranoia Productions, entonces se sintió muy en familia de todo. Y como que también para mí me da mucha curiosidad cómo iban a editar las partes de De La Ghetto, porque él fue el único que no grabó con nosotros ahí. Y me encantó todo el concepto de La Puerta y cómo hicieron todo. La verdad es que está muy divertido, la canción también me encanta. Y ha sido padrísimo trabajar con los dos. O sea, con De La Ghetto pues ya había trabajado. Es raro también el fenómeno de Mish Cap, ¿no? Creo que... Sí, es latinoamericana, pero Estados Unidos, que en inglés y hits en mundiales. Y bueno, a la par contigo también, que estás llevándolo con Thalía, con Farinha. Como que todo este boom ha sido como en pro, pues el encierro o la creatividad que hay que llevarla a flote, ¿no? 100% y el girl power. Es como qué padre poder ahorita. Creo que hay un wave muy grande ahorita de mujeres latinas durísimo. Creo que yo al menos la he visto más que nunca. Y me da muchísimo gusto. Y qué padre, le decía a Mish, poder juntarnos a crear y hacer todo esto. Lo mismo con lo de Farinha y lo de Thalía, entre otras colaboraciones que estoy trabajando y tal. Me da muchísimo gusto. Y qué padre podernos apoyar y pues seguir así siempre, ¿sabes? Y hablemos de Goofy, porque sí es una canción que llamó mucho la atención por los acentos de ta, 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 y luego tiene como suave, suave. Tú llegaste a escucharla. Y es como medio de regreso. Llegaste a escucharla, obviamente, antes de esta colaboración, de este parte dos. ¿Y qué te llevó? ¿Qué te vibró sin tener tu colaboración? La, como que la autenticidad de la canción. Me parece muy honesta y muy diferente a todo. Y como que la energía que te da. Siento que por más cansado que estés, ponen la canción y te levanta sí o sí. Y nada, a mí me encanta participar en canciones que me hagan sentir bien. Y eso es lo que yo sentí con esta canción. Y luego, obviamente, conocerla a ella, porque vino a mi estudio el día que grabé mi parte y todo. Fue, o sea, como, sí, ¿sabes? Tú lo sientes en ti, es como, sí. Y todo el proceso ha sido súper padre. Grabar el video, las entrevistas. Sé que la vamos a cantar en vivo en algún momento. ¡Oh, es genial! Sí. Oye, ¿es la primera vez que haces como el remix o parte dos de alguna canción? Porque siempre haces colaboraciones, pero de cero, ¿no? Creo que es la primera vez que haga un remix de una canción. Y está genial. Se siente bien. Además de que es un refresh también. También de la rola y se siente también el poder latino. Estamos muy felices de que seas tú. Y de la Yeezy también, que esté ahí. De la gueto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una belleza! Oye, programazo. O sea, 2021 nos está bendiciendo. Siento la luz del señor. Porque, mira, está Sofía Reyes, Chumel Torres. Y con ustedes, ¡Mario Bautista! ¡Mario Bautista! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¡Qué rico saludarlos! Oye... Bien, 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 aquí estamos. Mario Bautista sigue de vacaciones. De hecho, toda su vida es una vacación. La vida vacación. Y a gusto. Él está ahí. Oye, ¿en qué momento dijiste, voy a tener un camionetón, que está bien padre, y aparte un carrito de golf? Y lo baja del camionetón, ¿no? Gracias, Dari. No, pues la verdad que se dio, se dio la situación. Se ha trabajado y cuando se puede dar las oportunidades de armarnos la camionetita y el carrito de golf, también ya se trajo. El carrito de golf me lo armé con un propósito. Y era el poder salir de mi casa, manejarlo, llegar a casa de mis papás y desayunar con ellos. Y se logró. Entonces, mis papás ya están acá como mis vecinos, literal, y ya los voy a ver así de que para desayunar, para comer, para cenar. Y ahora estamos más juntos que nunca. Entonces, eso se agradece muchísimo. Y les lleva las toallas ya limpias, ¿no? Y le lleva el desayuno. O sea, él está ahí apoyando a la familia en el carrito de golf, ¿no? Papi, 100%, de verdad que sí, es un paro. No tienes una idea. Qué rico. ¡Miami! Es el éxito. ¿Qué pasó, parcero? Obviamente, cerró el 2020 y abrió el 2021 con una canción, un video, colaboraciones internacionales. ¿Cómo ha sido este diamante? ¿Cómo lo fuiste? ¡Qué locura! Pues la verdad que agradecido, agradecido en general con la vida por el presente a nivel profesional, a nivel personal. Y pues a nivel profesional tenemos en la calle a Miami con Ozzy Mahón, con Lalo Ebrat, que está partiendo en la calle y se agradece, se agradece mucho el amor, el apoyo que le está dando a la gente a mi música. Yo feliz de trabajar, de hacer música, de sacarla, compartirla y que llegue a millones de oídos. Eso es algo que se agradece mucho y que vale mucho y gracias de verdad a toda la gente que escucha mi música y que se suma al sueño. Oye, Ozzy Mahón. Oye, Mario, ¿cómo se dio esta colaboración? Cuéntanos un poquito. Pues mira, realmente esta canción la hice con Lalo hace dos años, dos años atrás en Chia, en Bogotá, y la tenía guardada en el clóset de los hits. Y literal ahí, ahí era donde pues estábamos escuchando música entre mi management y yo y escuchamos Miami y dijimos, uf, esto es lo que sigue, esto es lo que se tiene, con lo que se tiene que cerrar el 2020, lo que tenemos que sacar antes de que termine el año. Y pues literal fue como, le tiré un mensaje a Ozzy, le dije, papito, mira esta canción, escúchala, dime qué piensas, me encantaría tenerte montado ahí. Me mandó, papi, eso está muy duro, no sé qué, Tim, ya. Literal su verso. Entonces en cuanto me manda el verso, se lo mando a Lalo, le digo, papi, tenemos que darle un refresh a la rola porque la hicimos hace dos años. Entonces, pues literal, le metimos candela, nos metimos al estudio a grabar otra vez y salió este bebé ya pulplido que es Miami, que ahora está en las calles rompiendo 2020, rompiendo 2021, como se debe, y agradecido, agradecido con la vida. Ay, aparte, el video con los producers, yo quiero esa chamarra de nubes, échame esa chamarra y ese pantalón, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Qué tranza? Yo te lo consigo, yo te lo consigo, yo tengo un amigo que los vende. Ya lo venden pirata en Tepito. En la última entrevista con nuestro padrino, porque es el padrino de Tonight, me criticó mi funda de iPad y mira, Mario Bautista, aquí llegó, muchas gracias, me mandó la nueva, ¿la puede mostrar, por favor? Sí, llegó. Llegó la nueva. Feliz Navidad, digamos. Gracias, muchas gracias. Si hay cariño, si hay amor, papá. Ahí está. Huele a axila de Mario, porque la traía así y la dejó, ¿no? Huele a Mario Bautista. Oye, qué chido. Bueno, este 2021 está así a full con Mario Bautista y llega este gran momento para todos nosotros que, pues, es un clásico ya de Tonight. Esto es Explícame Esta. ¡Uuuh! ¡Holy shit! Son imágenes de Mario Bautista de su Instagram. Vamos a ver qué diablos estaba haciendo. Hay opción A, B y C. Vamos con la primera foto, por favor, con Mario Bautista. A ver, a ver, a ver. La primera foto, A. ¡Ándale! Estabas pensando ahora de qué color te pintarás el cabello y la espalda baja, o sea, los vellos que están allá abajo. Con sus blazers, papá. B. Es verdad. Es tu cara cuando ya sabes toda la verdad, pero dejas que te sigan contando toda la historia falsa. O C. Te dejó plantado tu ligue. ¡Ay! Esa no creo, ¿eh? Difícil, difícil. Este, yo creo que... Mira, ve. Literal estoy enfrente del spot. ¡Oh! ¡Replicando la foto, el tiempo real! Ahí estaba esperando. ¡El tiempo real, papi! Ahí estamos esperando, contemplando la vida. La verdad que esa fotito es una campaña de Nike. Pero, pero, pero pues me iría con la B. Ok. Muy bien. Así es de que está escuchando la verdadera. A ver, siguiente imagen. Siguiente imagen. A ver, para Mario Bautista. Adelante. ¡Ah! Estaba recibiendo un mensaje de tu ligue, La Tóxica. ¡Ve! Te estaba... Te estaba regañando tu mamá por un mensaje porque no habías llegado a tu casa. ¡C! ¡Holy shit! Así te quedaste cuando viste que se filtró tu pack. ¿Otra vez? Ah, sí, no. Es C, C, literal. ¡Oh, my God! Por la quinta vez. Así de, ¡ah! ¿Por qué? ¡Oh, fuck! Porque me acuerdo muy bien de esa foto de la toalla. Oye, qué buen fotón. Qué toallón, qué tallón queríamos todos, ¿no? Gabriel. Última foto para Mario Bautista. Última foto. El Mr. Miami. Dice, ¡ah! Así acaban tus fiestas. Ve. Pégame, pero no me dejes. C es lo que pasa cuando le echas el celular a tu novia. Ah, le checas, perdón. Le checas el celular. Le echas. ¿Qué pasó acá? Sin duda, ¡ah! Así acaban tus fiestas. ¡Wow! Muy bien. Un aplauso a Mario Bautista. Que lo amamos, lo queremos. Digo, echamos broma porque hay confianza y lo queremos. Lo sabemos, lo sabemos. No vayan por la calle a decirle estos chistes. Solamente ponemos nosotros, ¿ok? Vámonos a un corte. Regresamos. Está Mario Bautista. Se queda acá. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Mejores momentos de nuestros programas y escucha los podcast. ¿Qué esperas? Entra ya a Exa.tv. El número uno. Así es, el padrino de este Tonight con ustedes. El padrino. Mario Bautista. El padrino. Joe, Joe. Oye, bro. Estoy muy feliz del 2020, obviamente, con la canción Tequila. No paró de sonar. Luego te vimos con Badir Derbez. Pero la canción Tequila fue una primicia. A mí me lo dijiste antes que nadie en los tres años y medio de Tonight. Ya estamos en el 2021. ¿Qué primicia nos darás en esta transmisión? Danos una primicia. Mario Bautista, nos quedamos callados. Ay, pero... Yo, la verdad, les voy a dar la primicia número uno para bendecir el 2021 como tiene que ser. Se viene canción con Piso 21. Así que prepárense porque es un fucking hit y está muy dura. ¡Oh! Muy bien. Marcelo. ¡Bien! Ahí está. Bien berraco. Solo lo supieron acá en Tonight con Gabo Ramos. ¿Ok? ¡Vámonos con Completa Mesta! Mario Bautista. Este es un juego que puedes aplicar con Austin Mahon, con Lalo Ebrat, ahí con la canción Miami y Mario, cuando los vuelvas a ver. Este... Completa Mesta, ¿ok? Dice... Se le irán contando una historia entre Danik, Mario y Atomics y Gabo. Tendrán que ir llenando los espacios blancos sin decir groserías, por favor. Sin insultos varios. Abre Mario, luego va Atomics, luego yo y cierra Danik. Venga. A ver. Me gusta tanto que te quiero agarrar las... Me gustas tanto que te quiero agarrar las... Mario. Me gustas tanto que te quiero agarrar las ganas de levantarnos juntitos en la mañana y meternos a bañar y disfrutar la vida juntos. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Muy romántico! Y meterte mi... Atomics. Y meterte mi pensamiento emocional amoroso. Muy bien. ¡Ay, juezú! En tu... En tu cuerpo y en cualquier sentimiento y tu corazón abierto. ¡Ah! ¿No? ¡Ay! Mientras te acaricio las... Danik. Las manos para que te sientas amada. ¡Ah! ¡Ah! Así agarrándose las manos. ¡Sumo y fresón! ¡Sumo y fresón! ¡Ay, ay, ay! Ahora va a abrir Danik y cierra Mario. Venga. La última vez que te vi se me hincharon los... Danik. ¡Mmm! ¡Ojos! ¡Sí! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¿Cómo se hincharon los ojos? Sí se puede hinchar. Ah, porque lo viste, ¿verdad? Y porque lloras. No sé si se me hincharon los ojos porque te quería meter la... Te quería meter la idea de seguir conmigo. Pero solo me jalaste el... el honor, el honor y la dignidad. Y la dignidad, el honor y la dignidad. Y me quedé con ganas de chupar tus... Mario. Me quedé... ¡Ay, abusaron! Y me quedé con ganas de chupar tus... tus bellas orejas mientras te beso en el bello cuello. ¡Ah, muy bien! Oye, en el bello cuello. En el bello... ¡Cuello! Última historia. Se está poniendo cada vez mejor. A ver. Así nos quedamos. ¿Hay otra? Abre Danik y cierra Mario. Ya lo disfrutas mucho. Arrímame tú, Danik. Cuerpecito. Tu mueble. Ajá. Tu cuerpecito en mis... En mis... En mis extremidades superiores. Y tócame la chompeta. O sea... La cabeza. La cabeza, ¿no? La mima. Ajá. Para que sintamos muy... Mario. Fuerte esta conexión que tenemos. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. He arribado, parcero. Bien perraco. Oye... ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Un aplauso a Mario Bautista! ¡Bravo! Oye, bro. Te queremos un chorro. Te queremos mucho. Así que... Pues es momento de que le mandes un gran saludo a toda tu gente en Latinoamérica porque Exa TV se ve en toda Latinoamérica. Te damos ahí este momento para que lo disfrutes y luego presentes tu video en Miami, ¿va? ¡Tres, dos, uno! ¡Claro que sí! Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Un saludo a Gabo, a Danica, a todos ahí en el estudio. Les mando mucho amor, mucha buena vibra. Gracias por este tiempo. Gracias a toda la gente que nos está viviendo a través de Exa TV. Y aquí los dejo con mi nuevo sencillo con el buen Austin Mahomes. L-A-L-O. El futuro mismísimo Miami para que se vayan a perrear y a gozar. ¡Grr! ¡Grr! ¡Mario Bautista en Tuna! Oye, guau, esta colaboración me encantó. Increíble. Aparte son tus amigos, ¿no? Sí, los productores del video y de varios videos de Mario se llaman los Broducers. El Hassel, les mando un saludo. Está increíble, qué rolota. Oye, pero yo ya no me quiero esperar. Está increíble la entrevista con Sofía Reyes. Sí, vamos a verla. Y aparte a mi lugar, así que vamos a verla. ¿Qué opinas? ¿Segunda parte? ¿Vámonos? Yo feliz, vámonos. ¡Vámonos! Directamente con este juego que se llama Elígeme Esta. Acá tenemos opciones. Relajada sola o casa en la playa. Mira, tengo los dos lados durísimos. Creo que ahorita la playa. Ahorita. Imagínate, o sea, poder armar también una rola en la playa, ¿no? Qué a gusto. Sí, claro. ¿Selfie o sesión de fotos? Selfie, 100%. Selfie. No, sí me gusta sesión de fotos, pero no es como con mi equipo que amo. O sea, porque armar con tus amigas, todo eso está bien padre. Ok. ¿Con quién lo pasaste mejor mientras grababan? ¿Con Abraham Mateo o con Love, decide ahora. Mira, los dos, pero me voy a ir con Abraham porque Abraham, o sea, se volvió como un hermano para mí. Y hace mucho que no lo veo, pero en ese momento me lo topaba en todos lados y todo el equipo, digamos, a Edgar. Entonces, pues, voy con Abraham. Una entrevista que hicieron en España. Y estaban todo el tiempo juntos, ¿no? En ese tour también. ¿Cuál tour? Y fue muy loco. O sea, yo me fui de promoción en México y yo entraba a una entrevista y salía y él estaba entrando. Entonces, como que nuestra promo también se juntó. Entonces, terminábamos haciendo muchas entrevistas juntos. Muy, muy loco. Sí, sí. Lo quiero mucho. Último juego. Último juego. Y le vamos a una sorpresa. Se llama All About Sofía Reyes. ¿Platillo que mejor cocines? Quesadillas. ¿Solo con queso o le echas algo más? ¿Qué? ¿Solo con queso o le echas algo más? No, puro queso, puro queso. Puro queso. Decimos quesadillas, la tortilla y el queso. Ah, ok. Como que más decimos que sería como... Bueno, sí, ajá. Ok. ¿A qué edad fue tu primer beso? Le di mi primer beso a mi primer novio. ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 15. ¿Pero beso así bien o solamente Kiko? Beso muy bien. Bien. Ok, ok. We're all in. Ajá. Si tu nombre artístico fuera otro, ¿cuál sería? Úrsula. Úrsula Reyes. Úrsula. Bien. Nada más de Úrsula Reyes. Última serie, ¿qué viste? Es muy buena. Se llama And With The Knee y no dejas de llorar toda la serie. Es buena. Y última. ¿Cantante favorito internacional? Bueno, ahorita estoy traumada con la banda de Blaze, entonces me voy con ellos. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias por toda la onda por el tiempo. No, gracias a ti. Nos vemos, Gabo, y a todo el equipo. Gracias siempre. Sofía Reyes. Chao. Ya les enseñaré mi look. Lo vamos a ver. Después de este. Chao. Para que vean todo lo que tenemos que hacer las mujeres. Pero no manches, o sea, toda la entrevista sí, podría haber sido un talibán. O sea, no puede haber sido Sofía Reyes, puede ser gomita. No se veía, ¿no? Se le veían nada más los ojos. Hasta Cristian Castro. ¿No habría sido un doblaje de Sofía Reyes? Yo lo hice. Sí, Gabo, todo bien, Gabo. Le mandamos un besote. Ahora sí viene el ganador de la batalla tunaitera. Esto es tu lógico. ¿Qué ganó? ¡GOTTV! Ya regresamos. A ver, un pedacito de la coreo. Andale, la mano siempre, ¿no? Es el universo atraigo. Universo atraigo. Con inspiración, por favor. Oigan, ahí estuvo el momento K-pop en este Tonight. K-pop. K-pop. Y ahora sí, vamos con el favorito de Danique Michel. A ver, vamos a ver. Sí, segunda parte de Chumel Torres. Vamos. Ay, un beso. Un beso gordo. ¿Qué es lo que más odias de ti? Que te diste cuenta en esta cuarentena y dices, esto no me gusta de mí. O sea, no puedo dormirme temprano, pero nunca, güey. O sea, yo me acaso tres, cuatro de la mañana, pero creo que eso, güey. O sea, no tener hábitos de sueño. Sí duermo mis ocho horas, chidote. Pero nunca, o sea, como la gente normal, que ya son las dos, diez, no, jamás. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Una vez que me descubrí bailando reggaetón, el martes, como a las dos de la tarde, que estaba bien feliz, y dije, güey, me caigo súper bien. O sea, no me la paso mal conmigo mismo, ¿sabes? O sea, de repente, o sea, que estoy hablando conmigo solo, y está como risa, o sea, sí, o sea, sí. Es algo loco eso, porque todo mundo lo quisimos un poquito de cuarentena, pero sí, esa es la parte chua. Talento oculto. Que te diste cuenta en la cuarentena, ejemplo, yo puedo hacer esto, mira, doblar el dedo así. No, esto no se puede. ¿Tú qué tienes? ¡Bravo! ¡Bien! 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 Mira, ahí está la radio, en el teatro. Hace todo, ¿no? Ya que le pare. Sí, YouTube. Que nos deje algo, hombre. Sí, de hecho, ya que le pare, ¿no? La salud. Un puesto de las dinoquesadillas, o sea, ya todo, ¿no? Ya todo. Ya vende marucha en congelada. Muy bien. Oiga, vámonos, nos tenemos que ir. Muchas gracias. De una repetición en MBC TV, que es canal 6.4 de Teleabierta. O también en MBC TV.com, ¿verdad? Así es. Hasta la próxima semana. Gracias, Danik, Michelle. ¡Bravo! Gracias, Atomix. ¡Bien! Bienvenidos a este programa especial. Tonight, con Gabo Ramos. Con los influencers, las estrellas y las personalidades que son tendencias. Transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más. Ponte Exa TV. Pídelo con Dix. Desde 162 pesos al mes. Llama al 5555-123-123. ¡Gracias! Gracias por ver el video.